El diputado federal por el distrito 01 de Veracruz, Ricardo García Escalante, acudió como invitado a la ceremonia del grito de independencia, precisamente en ese municipio del norte del estado. Quiero decirle que el Tancoco, ubicado en la zona norte del estado, acompañado de la alcaldesa Guillermina Cruz Carballo, García Escalante expresó que el 15 de septiembre, día en que se festeja la libertad de todos los mexicanos, era importante acudir a este municipio que otorgó confianza para ser representante en la Cámara de Diputados, aunque destacó que mantiene un firme compromiso con el distrito 01. El legislador destacó que continuará recorriendo los 13 municipios que comprenden su distrito, que representa en el Congreso de la Unión, principalmente para responder cercano a la gente, los ciudadanos que lo distinguieron precisamente con su partido. Y vemos al legislador federal, acompañado a las autoridades municipales de este ayuntamiento de Tancoco, ubicado en el norte del estado. La Cámara de Diputados